Es casi imposible echarte al olvido, es por un motivo pues te necesito El día que puedas tomar más coraje, te llamo a tu casa para conversarte Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponerlo de acuerdo y empezar una nueva vida Dame alguna ilusión, yo te daré mi sueño, para ponerlo de acuerdo y disfrutar de los viejos tiempos En todo momento me encuentre mis cosas, en todos los ríos, en todas las cosas Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponerlo de acuerdo y empezar una nueva vida Dame alguna razón, yo te daré mi sueño, para ponerlo de acuerdo y disfrutar de los viejos tiempos Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez, andando juntos por el mundo Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez, andando juntos por el mundo Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponerlo de acuerdo y empezar una nueva vida Dame alguna razón, yo te daré mi sueño, para ponerlo de acuerdo y disfrutar de los viejos tiempos Las prisioneras, para ponerlo de acuerdo y empezar una nueva vida Dame alguna razón, yo te daré mi sueño, para ponerlo de acuerdo y disfrutar de los viejos tiempos Dame una banda de acuerdo y disfrutar de los viejos tiempos Dame alguna razón, yo te daré mi sueño, para ponerlo de acuerdo y activar la vida Dame alguna razón, yo te daré mi sueño, para ponerlo de acuerdo yох not самые Dame alguna razón, yo te daré mi sueño, tú тоже Dios, siendo tú amor